Ellos son mis hijos, y toda la madre que yo encuentre es mi familia. Yo lo que pasé era jugar con los perros, bañarlos, sacarlos las garrapatas, los bañarlos con aceite quemado, que eso es lo que les quitaba las salas a los perros. Yo siempre prendo el fogón ahí todas las noches, y comemos los tres, y agarren, coman ustedes y coman yo. Gracias a Dios, a los vecinos de aquí de este barrio de Guaycoco me ayudan. Primero ellos, y después yo. Si yo puedo, estoy porque los demás no pueden. Vean mi niña.